Y mientras que ya se confirmó la nueva fecha para el partido entre Alianza Lima ante Huancayo para este domingo 21 de agosto han ocurrido una serie de noticias relacionadas al mundo de Alianza Lima desde el importante récord logrado por el club hasta saber si lo del centro de alto rendimiento se dará finalmente o no. En la bitácora de Juanjo toca repasar y analizar los temas más importantes referentes al cuadro grone. Pero antes te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. Y ayer martes 9 en horas de la tarde el club a través de sus redes sociales comentó que se ha ingresado hasta la fecha más de 13.6 millones de soles en taquilla superando todo lo recaudado en 2019. En la nota completa se lee que Alianza Lima ha batido su récord de recaudación en taquilla y va camino a convertir la temporada 2022 en un hito histórico. Lo más resaltante es que hace 3 años logramos dichos números gracias a la noche blanquiazul, un partido por Copa Bicentenario, 3 por Libertadores, 17 de fase regular, la semifinal anticristal y la final antebinacional. Mientras que en este año hemos batido récord con apenas 9 encuentros de fase regular, 3 por Copa Libertadores y la noche blanquiazul al 30% de aforo. Números de total locura que demuestran que la hinchada blanquiazul es la más grande y fiel de este país. Incluso en los momentos más difíciles de la temporada hemos estado allí alentando a los nuestros para que puedan levantarse. Y lo mejor es que aún tenemos al menos 8 partidos más de locales para incrementar esos números. Eso sí, en este canal volvemos a hacer el pedido de que se mejore la organización para que todos los hinchas puedan ingresar al Alejandro Villanueva. Porque, ¿de qué sirve que se anuncie lleno total en las tribunas cuando hay personas que, con boleto en mano, se quedan afuera del estadio? Bueno, esperemos que esa incómoda situación pueda revertirse en las próximas fechas. Y te pregunto, ¿qué te parece el récord en taquilla que está logrando Alianza Lima en este año? Te leo en caja de comentarios. Y mientras que el club viene conversando con Jordi Vilches, Jairo Concha y Oscar Pinto para que renueven sus vínculos con el club hasta fines de 2024, Gerson Cuba, periodista de Ovación, dio a conocer ayer que Alianza Lima alquilará desde 2023 las instalaciones del Ester Grande de Ventín por los siguientes tres años. Con esto, parece que el sueño de tener un centro de alto rendimiento está muy lejos. Y en este canal, levantamos nuestra voz de protesta. Y es que, Diego González Posada, presidente del muy cuestionado Fondo Blanquiazul, indicó el pasado 20 de julio a Diario Gestión que los ingresos de la institución iban a servir, entre otras cosas, para la mencionada sede propia de entrenamiento. Incluso, Hernán Barcos en su momento expresó para fútbol como cancha de RPP que no podía ser que Alianza Lima en 121 años no tenga sede propia, aunque luego tuvo que rectificarse ante la crítica de un cierto sector del aliancismo y quizá tras un jalón de orejas de los altos mandos. Volvemos al punto crítico de todo esto. Si realmente queremos competir a nivel internacional, un centro de alto rendimiento es lo mínimo que se puede tener. ¿O acaso los hinchas somos tan ingenuos de creer que con el limitado tiempo que nos proporcionará el Esther Grande de Ventín para usar sus instalaciones, será suficiente para hacerle frente a los monstruosos equipos que se presentan a las competencias internacionales? Cuando entrenas en un lugar alquilado, el tiempo solo alcanza para hacer lo justo y necesario. Y ya hemos visto en los últimos años que eso no es suficiente para afrontar la muy competitiva Copa Libertadores. Así que, sí, tal parece que el fondo blanquiazul nos ha estado meciendo con esto del centro de alto rendimiento para calmar nuestra molestia tras el desastroso 8 a 1. Todo para que al final, al parecer, siga siendo exactamente igual. Pero dime, ¿qué opinas de que alquilaremos las instalaciones del Esther Grande de Ventín por 3 años? ¿Qué te parecen las noticias presentadas en este video? Estaré, dentro de lo posible, muy contento de leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y como siempre digo, y a pesar de todo, ¡Arriba Alianza! ¡Hasta la victoria!